Soy Trino García y esto es el podcast más corto del mundo Me dicen muchos seguidores que en el programa no tratamos temas de actualidad Hoy he comido macarrones con tomate Y hasta aquí nuestro programa de hoy Nos vemos mañana en un nuevo capítulo del podcast más corto del mundo